Hola que tal gente, como están? Bienvenidos a un nuevo video TechFamilia Como bien sabemos raza aquí en el canal aquí en TechMex ya hemos hablado muchísimos de teléfonos gama alta y ahora considero que ya toca el turno de hablar también de excelentes telefonazos gama media Así es, teléfonos que aunque no cuenten con lo más top y más caro de la industria siguen dando una potencia más que decente y una experiencia de usuario más que genial Así que hoy familia les traigo un top de los mejores teléfonos gama media que están llegando este año 2022 Por si te interesa un teléfono bueno, bonito y barato no te pierdas este video Ah caray, eso si me interesa Y empezamos con el primero de ellos y aquí vamos a hablar de un teléfono de Samsung que sin duda este año ha llegado para quedarse en un buen puesto Hablamos del Galaxy A53 5G Este teléfono posee una pantalla de tecnología Super AMOLED a resolución Full HD Plus de 6.5 pulgadas y con una tasa de refresco de 120 Hz Además viene protegido por Corning Gorilla Glass 5 En el apartado interno el procesador que le dota toda la potencia a este dispositivo es el mismísimo Exynos 1280 Un procesador fabricado en 5 nanómetros Un procesador de Exynos vaya bastante decente para este segmento de la gama media nos va a rendir más que bien En el apartado de la memoria tenemos 6 GB de RAM con 128 o 256 GB de memoria interna Además que cuenta con ranuras para tarjetas microSD de hasta 1 TB Por el apartado de las cámaras nos encontramos con un sensor principal de 64 MP con estabilización óptica de imagen Cuenta también con un lente ultra gran angular de 12 MP Cuenta con un sensor de profundidad de 5 MP y por último un lente macro de 5 MP Vaya un ajuste bastante decente para el segmento gama media Además que lo mueve Android 12 con la capa de personalización One UI 4.1 de Samsung Cuenta con el lector de huellas bajo pantalla Y eso sí, tiene una batería enorme de 5000 mAh con una carga rápida de 25W Tiene sonido estéreo y audio 360 además de protección IP67 ¿Pero qué tal el precio de este dispositivo familia? Pues bien, este Galaxy A53 5G salió costando alrededor de los 350 a 380 dólares Por ahí de unos 7000 a 7500 pesos mexicanos Un precio atractivo para un teléfono de la marca coreana Samsung Como bien sabemos Samsung no suele lanzar dispositivos económicos Sin embargo en este rango de precio es un precio atractivo para un teléfono de Samsung Con todas las características y especificaciones que posee ¿Qué veo? ¿Un rival? Y ahora familia vamos a hablar del siguiente dispositivo Y aquí vamos a mencionar al mejor teléfono gama media de la marca Realme Ya que este dispositivo tiene una cámara de gama alta Así es, hablamos del mismísimo Realme 9 Pro Plus Este teléfono cuenta con una pantalla de tecnología Super AMOLED de 6.4 pulgadas A resolución Full HD Plus Y con una taza de refresco de 90 Hz Además una taza de muestreo táctil de 360 Hz En el apartado interno la potencia que dota este dispositivo es el mismísimo MediaTek Dimensity 920 Un procesador que sinceramente tiene potencia de sobra para mover cualquier juego o tarea que se le requiera En el apartado de la memoria tenemos 8 GB de RAM con 128 GB de almacenamiento interno Ojo hay que recordar que también este sistema operativo cuenta con 5 GB de RAM virtual Por lo que la RAM la podríamos expandir hasta 11 GB En el apartado de las cámaras traseras es donde este teléfono es una completa joya Porque cuenta con el sensor principal Sony IMX 766 de 50 MP Sinceramente este sensor de Sony es bastante bueno pues tiene estabilización óptica de imagen Y además está a la altura de un teléfono gama alta Lo acompaña a un lente de 8 MP, ultra gran angular y por último un lente macro de 2 MP Vaya en el apartado de la cámara este Realme 9 Pro Plus es una tremenda bestialidad Nada, nada que envidiarle a teléfonos con el doble de su precio Además que en la batería contamos con 4500 mAh de autonomía y una carga rápida de 60W Nada mal como podemos ver Otras características interesantes es que cuenta con el lector de huellas bajo pantalla Y junto a este lector de huellas tenemos un monitor de ritmo cardíaco Cuenta con jack 3.5 mm para audífonos, altavoces estéreo, sonido Hi-Res, Dolby Atmos y refrigeración por cámara de vapor El precio con el cual llegó este Realme 9 Pro Plus al mercado es de 399 dólares Por ahí de unos 8 mil pesos mexicanos familia Un precio algo elevado para un teléfono gama media estamos de acuerdo Pero hay que recordar que este teléfono su mayor virtud es el apartado de la cámara Por lo que estos ajustes de cámara sí que elevan un poco el precio Aún así si están buscando el mejor teléfono gama media con la mejor cámara Con el mejor apartado fotográfico No tengan duda que es este nuevo Realme 9 Pro Plus Llevaré 10 Y vamos a hablar del siguiente telefonazo de esta lista familia Y aquí voy a mencionar a un smartphone que llegó a finales del 2021 Pues bien, hablo del mismísimo Poco X3 GT Este dispositivo es contemporáneo del Poco X3 Pro Cuando Xiaomi todavía nos daba muchísima potencia en un procesador O más bien dicho, antes que llegar a la escasez de microprocesadores Este teléfono cuenta con una pantalla IPS LCD de 6.6 pulgadas a resolución Full HD Plus Con una taza de refresco de 120 Hz Soporte para HDR10 y protegido por Corning Gorilla Glass Victus Vaya un panel bastante bastante decente Sin embargo en el apartado interno también incluye un procesador muy top El mismísimo MediaTek Dimensity 1100 Un procesador fabricado en 5 nanómetros y vaya familia que hay mucha potencia en este chip de MediaTek Lo acompañan 8 GB de RAM DDR4X y 128 o 256 GB de tecnología UFS 3.1 Vaya tenemos hardware casi de gama alta en el apartado interno familia En el apartado de la cámara cuenta con triple sensor El principal de 64 megapíxeles Lo acompañan 8 megapíxeles de un lente ultra gran angular Y por último un lente macro de 2 megapíxeles Además que en la batería tenemos 5000 mAh de autonomía con una carga rápida de 67W Sinceramente no le pide nada a los gamma media que están llegando en este año 2022 Incluso en potencia podríamos decir que tiene hasta más Hay que recordar que también soportan redes 5G Tiene lector de huellas en el lateral Y por supuesto altavoces estéreo con sonido Dolby Atmos El precio con el cual podemos encontrar este Poco X3 GT actualmente familia en nuestro país Es de unos 310 dólares Desde los 6200 a los 6500 pesos mexicanos Vaya un precio bastante bastante atractivo Podríamos decir que es de los pocos teléfonos gama media que fueron lanzados en 2021 Que siguen muy pero muy vigentes en este año 2022 Incluso superando en hardware y potencia muchos de ellos La verdad las cosas como son Ahora vamos a mencionar al siguiente dispositivo de la lista Y aquí vamos a hablar de un teléfono que casi no hemos escuchado en este año 2022 Es un gama media muy potente y económico que llegó con 120 Hz de refresco Hablo del mismísimo Narzo 50 Narzo es una submarca de Realme así como lo es Poco de Xiaomi Y este teléfono cuenta con una pantalla IPS LCD de 6.6 pulgadas a resolución Full HD Plus Con una tasa de refresco como bien lo dijimos de 120 Hz adaptativos En el apartado interno el procesador que mueve este teléfono es el mismísimo MediaTek Helio G96 Un chip bastante decente optimizado para el gaming Por lo que sinceramente puede mover cualquier juego por más pesado que sea En el apartado de la memoria contamos con 4 y 6 GB de RAM Con una única versión de 128 GB de memoria interna También hay que recordar que este teléfono nos permite expandir la RAM con 5 GB más Dando un total de 11 GB de RAM Vaya, nada pero nada mal En el apartado de las cámaras tampoco se queda atrás Cuenta con 50 megapíxeles en el lente principal Un lente macro de 2 megapíxeles Y por último un lente monocromático de 2 megapíxeles Que nos va a servir para tomar fotografías con diferentes efectos de luz Y jugar con los colores En el apartado de la batería tenemos 5000 mAh de autonomía Con una carga rápida bastante decente de 33W Además cuenta con el lector de huellas en el lateral Y jack de audífonos 3.5 mm Como podemos ver familia ajustes bastante bastante decentes Para un dispositivo que cuesta aproximadamente 200 dólares Unos 4000 pesos mexicanos al cambio familia La verdad un precio bastante bastante atractivo para un teléfono con estas características Que cueste al precio de un teléfono gama baja Pues sin duda si están buscando un teléfono gama media bueno, bonito y barato Pues este Narzo 50 es de los más económicos que podemos encontrar Siempre se trata de dinero Spider-Man Y hemos llegado familia al puesto número 1 de este top Y aquí voy a mencionar a un teléfono de Xiaomi Sinceramente un teléfono muy potente, muy económico Con un buen diseño y un hardware bastante bastante decente Hablo del mismísimo Redmi Note 11 Pro Este teléfono cuenta con una pantalla de 6.67 pulgadas De tecnología AMOLED Con una taza de refresco de 120 Hz Y a resolución Full HD Plus Además una taza de muestreo de 360 Hz Y lo protege el cristal Corning Gorilla Glass 5 Vaya un panel bastante bastante decente familia Podría decir que es exactamente la misma pantalla Que ya monta el Poco F3 Y sinceramente tiene una calidad bestial para el precio En el apartado interno lo mueve un procesador de Qualcomm Concretamente el Snapdragon 695 A pesar de ser de la serie 600 de Qualcomm Tiene una potencia más que bestial Un chip gama media que puede con todo Puede con juegos, tareas Puede con juegos más pesados que requieran mucha gráfica En el apartado de la RAM tenemos ajustes de 6 y 8 GB de tecnología DDR4X Mientras que para la memoria interna tenemos dos ajustes Uno de 64 GB que sinceramente para mi personalmente ya queda un poco debajo Y la versión pues más estable de 128 GB Sin embargo en la batería contamos con 5000 mAh de autonomía Y una increíble carga rápida de 67 W Vaya, muy pero muy atractivo este teléfono En el apartado de las cámaras tenemos un sensor principal de 108 MP Tenemos un lente ultra gran angular de 8 MP y por último un lente macro de 2 MP Este teléfono también cuenta con resistencia a salpicaduras IP53 Cuenta con altavoces estéreo, cuenta con lector de huellas en el lateral y conector para auriculares Es decir, es el teléfono gama media más completo hasta el momento Y también de los que tienen el precio más atractivo Porque actualmente podemos encontrar a este teléfono en un rango de precio de 280 dólares Hablamos por ahí de unos 5600 pesos mexicanos Un precio más, más que decente para todas las características que nos ofrece este teléfono Pero ojo porque este Redmi Note 11 Pro tiene a su hermano gemelo Que es el Poco X4 Pro Cuentan básicamente con las mismas características Exactamente es el mismo teléfono pero con un diseño algo distinto Y este Poco X4 Pro todavía es ligeramente más económico Costando por ahí de unos 260 dólares Unos 5200 pesos mexicanos al cambio Vaya, estos dispositivos son prácticamente similares Por eso no quise mencionar al Poco X4 Pro aparte Porque son exactamente el mismo smartphone Y estos dos dispositivos de Redmi y Poco Ocupan el primer lugar de este top Por tener características muy completas Que pueden satisfacer a cualquier tipo de usuario Y costando realmente a un precio muy atractivo Alrededor de los 5000 pesos mexicanos ¡Cállese y tome mi dinero! Y pues bueno familia aquí está el videazo del día de hoy Espero que les haya gustado mucho Pero sobre todo les haya ayudado más Les haya ayudado a conocer las características Y los precios de estos smartphones Que se posicionan como los mejores gama media Actualmente en el rango de precio en el que se encuentran Si les ha gustado ya lo saben Dejen su like, suscríbanse al canal Y dejen su comentario Les mando un saludo Yo soy Memo Y nos vemos en el próximo videotech Bye